Música Estamos muy felices porque en esta semana de un añito más de educación inicial Estamos festejando en una programación que se haya establecido para esta fecha Estamos muy felices con todos los niñitos, los padres también participando Toda la familia San Felipe se ha puesto la camiseta de institución Y es por eso que estamos presentando a Salgaradí el día de hoy ¿Se han traído un grupo especial de Chimbote, del Centro Cultural? Sí, es un grupo especial que ha venido el día de hoy justamente para que pueda llevar a cabo esta actividad amena Para todos los niñitos y es de Chimbote, del Centro Cultural Muy bien, felicitaciones y nuevamente resaltar tal vez la importancia que tiene El poder trabajar con los más pequeños, la estimulación temprana, el ayudarlos socialmente También en la parte psicomotriz, ¿verdad? Por supuesto que sí, es la etapa más importante creo yo de la vida de la persona Es en donde podemos nosotros incentivar los valores, los aprendizajes a través del juego Estimulamos a través del juego a todos los niñitos Y también a los padres de familia les agradezco mucho porque sin ellos, sin esa parte, sin el apoyo de ellos No sería posible esta actividad y tampoco sería posible el aprendizaje significativo de sus niños Y también a grandes retos que se enfrentan los docentes y ustedes como institución Porque, por ejemplo, se está viviendo mucho el tema de la tecnología, el uso de los celulares Los niños ya son muy muy hábiles y ustedes se enfrentan a esos grandes retos también Por supuesto, las capacitaciones, las actualizaciones ahora con el nuevo marco curricular El enfoque pedagógico, el constructivista, estamos nosotros haciendo todo lo posible para que la niñera de San Jacinto Pues no se quede atrás, al contrario, esté más preparado y poder así competir exactamente, afrontar las nuevas tecnologías Y por eso muchísimas gracias a todos los papás y también a los profesores, a las maestras Que día a día en las aulas se están estimulando y están enseñando a los niñitos Muy bien, éxito, profesora Luzmila, en la labor que vienen realizando con los más pequeños Y bueno, la semana todavía de la celebración de la educación inicial continúa Así es, todavía continuamos, hemos tenido la fiesta infactil, hemos tenido el día de hoy Esta marcha de pancartas, también hemos también, dentro de nuestra currícula, en los aprendizajes También estamos dando, en la parte de la teoría, el juego, un paseo también Y todo ello, pues en la semana de felicidad y de festividad por la educación inicial Gracias, profesora Muchas gracias Bueno, es muy importante, en esta semana estar celebrando la semana de la educación inicial Muy importante para todos los niños tener este grado inicial, ¿no? Porque son los primeros años donde ellos llegan a lograr conocimiento básico Para que se pueda desarrollar más adelante en un futuro Un tipo de conducta, valores y actitudes, ¿no? ¿Y qué cambios positivos ha podido notar, por ejemplo, en su pequeña? ¿Cuántos años tiene? Bueno, mi hija tiene 5 años Los cambios positivos realmente son notorios Está capacitada la profesora de esta institución educativa Y la verdad que me siento muy satisfecho que esté logrando hacer cosas muy buenas, muy positivas para mi hija Entonces, ¿salvió algún mensaje para los padres de familia también? Bueno, apoyar en la educación de sus hijos Es, como le estaba diciendo, solo la educación es la mejor herencia que pueden dejar los padres Y, bueno, continuar apoyando nada más a los hijos Soy madre de familia Mi nombre es Guadalupe Serpa Alvarado Mi hijita se llama Romina González Serpa Y pertenece a la aula de 3 años de la institución educativa privada San Felipe Muy bien, señito, tal vez usted, ¿qué ha podido notar, qué aspectos positivos ha podido notar en los niños En su aprendizaje, en la parte cognitiva, psicomotriz de su niña? Bueno, hay que valorar la educación inicial, la educación temprana Porque desde el vientre ya se educa a los niños, ¿no? Lo que yo he podido notar en mi niña es que ella mucho se socializa Lo que antes no hacía, ¿no? Esto lo venimos trabajando desde el año pasado Y mi hijita sí se socializa ahora Afectivamente es una niña estable que le he podido notar En cuanto a su destreza, motor fina, también ha podido desarrollar También la parte cognitiva También razonamiento lógico, verbal En cuanto a lo que es inicial, ¿no? No es muy avanzado, pero sí, se han notado cambios Y hay logros importantes en los niños Agradecer a la profesora por la paciencia La dedicación, el tiempo que le brinda a los niños Sobre todo los valores que se forman dentro de la institución educativa Son valores que le van a servir para toda la vida Y nosotros como padres reforzamos en nuestra casa Porque la casa también es la primera educadora Formadora de valores Nosotros como padres tenemos que apoyar la educación de nuestros niños Muy bien, señores, entonces a seguir celebrando la semana de la educación inicial Sí, a toda la comunidad sanjacenteña Que demos bastante importancia a los niños menores Sobre todo a las autoridades Que no dejen de lado esta etapa muy importante Para el aprendizaje de los niños Y si queremos tener ciudadanos con valores Formados por el bien y el desarrollo de nuestro pueblo Apostemos por la niñez De la educación de nuestro pueblo Música